Es parte de nuestra historia musical a quien personalmente le tengo un cariño gigante Y para mí de verdad fue muy lindo poder estar esta noche acompañándolo en algo que también sé que es muy especial para él Siento que Valentín Trujillo es uno de los músicos que nos otorga identidad como país Yo siento que nuestra vida, nuestra banda sonora, la de todos los chilenos, ha sido musicalizada por él Por lo tanto estar esta noche y estar tantas veces con él es un honor Hace muchos años nosotros debíamos haber hecho esto Pero bueno, nunca es tarde, yo creo que es un tremendo documento Más que un DVD o un disco que tú escuchas en el auto, que se yo ve en la tele Es un documento, es un legado que finalmente queda, es algo patrimonial claramente Y Valentín Trujillo hoy día es eso, claramente un patrimonio de la música chilena He recibido tanto, tanto en mi vida que muchas gracias me quedan en años Hay que inventar una palabra o dos palabras Tal vez la palabra, gracias por darme tanta felicidad Gracias por darme tanto, tanto cariño Si no hubiera compuesto Violeta Parra diría gracias a la vida Pero no me sale bien Digamos, quiero decirle, estoy muy feliz Gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes 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 Gracias.